hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos reaccionando a algo super padre que la verdad está dando vueltas en el internet y así es hablo del visa rap music de polo londra obviamente y sin nada más que decir vamos a empezar con esto ok de una de primera se los digo me gusta el inicio me gustan los colores como se ve como juega con él se escuchará muy mamón verdad pero pues la neta es algo que siempre me ha gustado y es algo que siempre he criticado he valorado cuando se elabora este tipo de vídeos y me gustan los colores azules y la neta aquí se ve bastante padre ya vamos a seguirle paulo ok venga venga mucho hoy no entiendo por qué llaman si antes nadie llamó ok por lo que entiendo es una tipocrítica hacia la gente después obviamente para la gente que no sepa obviamente paulo se puede decir que estuvo silenciado de no sacar música por un largo tiempo y pues ahorita ya que está de vuelta se puede decir que pues la gente ya como que lo intenta buscar quiere hacer colaboraciones con en él y por eso menciona esto y 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 Vuelve a repetir lo mismo No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino No entiendo por qué vienen Si nadie vino En dos canciones Es el que todos me mencionen Y es obvio Obviamente ya te extrañamos de aquí Y con dos canciones La rompió Así se los digo Yo me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle esto por fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, ya tenía rato que no escuchaba eso Vamos a repetir esa parte Me recordó a los memes que han estado saliendo Cuando ponen eso y dicen Nosotros y los panas Y todos así de No Vamos a reproducirlo No me anches Están muy muy chido Y era obvio que si va a venir esto No mames Su cara Su cara Su cara Su cara Yuro wey Ah la bestia Es que si Está muy sentimental esto Ahí terminó Con carpa Yeah Loco Está muy bueno Normalmente hace crítica Habla de pues Que pues En lo que intentaba volver Y todo esto Pues nunca nadie se acerqueó Y ahorita que volvió Pues todo se acerca Obviamente una buena crítica Está de vuelta Polo Londra Está de vuelta papi Va a seguir sacando música Espero que lo haga Y pues aquí estaremos reaccionando En este canal Porque pues nos gusta Wey Nos gusta Y pues nada Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar aquí abajo Y sobre todo Compartirlo Yo me despido Soy Lilax Así me encuentras En todas las redes sociales Como en Lilacity Igual aquí te la estaré dejando Igual en la descripción Nos vemos Yo me despido Hasta la próxima Bye bye